Credi Vargas tiene muchas novedades por campaña navideña, desde televisores de diversas marcas, refrigeradoras, lavadoras, laptops, cocinas, aires acondicionados, entre otros productos. Toda la tienda ya está en campaña navideña, tenemos muy buenos precios, descuentos bastante accesibles en todas nuestras líneas, tanto en televisores, lavadoras, refrigeradoras, aparte de que nuestra atención también es a uno, queremos darle a nuestro cliente nuevas experiencias. Como por ejemplo tenemos aquí, queremos comenzar aquí a la mano derecha, te muestro, tenemos un producto top, bastante solicitado de la marca LG. Déjame te presento al mejor TV en la marca LG, que es la categoría OLED, en este caso la versión 55C2. Es un modelo exclusivo en la tienda, ¿por qué? Porque es un TV que ya no trabaja con focos LED de un TV convencional, trabaja con la que es la retroiluminación de imagen. En este caso es un modelo exclusivo, ¿por qué? Porque tiene que dar imagen, de sonido, un buen brillo y tiene los negros perfectos, para los amantes del cine, del deporte, las películas, tranquilamente pueden acá disfrutar la mejor versión y con las imágenes mucho más nítidas, con mejor contraste y definición. Y lo más importante, tenemos promoción hasta el 19 del presente mes, el precio por favor. Así es caballero, antes su precio normal estaba a 7.999 soles, en promoción hasta el día 31 y estamos con oferta, digamos en este caso, hasta el día 19, 5.599 soles con cualquier medio de pago. Una versión 4K y cabe indicar que a todos los clientes que compren la tecnología LG en esta campaña navideña, tienen la promoción gratis de lo que es el aplicativo Apple TV gratis por tres meses. Una gran oferta navideña que LG te ofrece a todos los clientes Credit Vargas. También que tenemos televisores de todos los tamaños, de 32 pulgadas, de 43, 50, 55 y tenemos productos top como por ejemplo también de Samsung, un televisor bastante solicitado de 85 pulgadas, es uno de los más grandes con mayor descuento, ¿no? Como verá ya puede llevar una gran tecnología a casa, sobre todo para la gente que le gustan los partidos, las películas, es bastante bueno. Aquí en Credit Vargas lo más solicitado para nuestros clientitos son refrigeradoras grandes que se llaman side by side. Justamente, ¿por qué? Porque tiene dos espacios. Todo esto de aquí es la parte de congeladora y toda esta parte de aquí es la parte de la refrigeradora, ¿ya? Ahora, esto de aquí tiene, maneja unas tecnologías que son muy buenas, por ejemplo, el InstaView Durindur. El InstaView Durindur es, InstaView es ver desde el exterior qué es lo que tiene con dos toquecitos nada más. Entonces, no es necesario abrir la puerta ni nada de eso y con dos toques también lo puedo apagar. Ahora, lo que es el Indurindur es, como usted vio, aparentemente solo son dos puertas, pero si te das cuenta tiene una puertita mágica por esta parte de aquí. Quiere decir, aquí puedo guardar yo mis cosas de mayor rotación durante el día para que lo pueda consumir de manera rápida sin abrir toda la puertita. El precio ahorita por campaña navideña está muy bueno, 7,799 soles de lo que era 9,299, disculpe. En este espacio contamos con lo que es el módulo de Samsung, por ejemplo, tenemos esta lavadora que está en súper promoción, como vemos está 1,649, es una súper oferta. Aparte de eso, nuestras lavadoras te vienen con una garantía de 20 años que viene a ser el motor. Es un modelo nuevo, está, mira, en la parte interna contamos con los filtros, la tina de diamantes, es acero inoxidable y en la parte de arriba contamos con lo que es el panel digital y fácil para el uso del cliente. Darles este, a decirles a todos los clientes más que todos que aprovechen esta promoción que está en súper oferta, solamente la vamos a, la va a encontrar en la tienda Credit Vargas. Marca Samsung, que es una refrigeradora de dos puertas, la CyberSight, es una family hub que cuenta con una pantalla grande para poder interactuar, puedes escuchar música, puedes poner lo que es Spotify, puedes entrar a YouTube, puedes encontrar todo, y aparte de eso cuenta con una cámara de 2 megapíxeles, donde tú puedes visualizar toda la parte del conservador, puedes ver, sin necesidad, puedes marcar este, así es, bajar una aplicación, lo que es en el celular, que es Smart Team, y de ahí lo podemos monitorar lo que es esta refrigeradora, muy bonita, de dos puertas, es un modelo top de la marca Samsung, su precio normal, como le vemos, hace el 30, así es, y lo tenemos a 8 mil, así es, está en súper descuento. En el segundo nivel se pueden encontrar los siguientes productos. Y como verán, tenemos una gama de artefactos para poder implementar el hogar, tenemos planchas, licuadoras, ollas arroceras, hervidoras, y como te quería mostrar, tenemos también aquí toda una variedad de cocinas, así es, tenemos cocinas de todas las marcas, Electrolux, Mave, Indurama, Coldex, Bosch. ¿También con promociones? Sí, todos, también este, toda la tienda está en promoción, incluida lo que son las cocinas también. Tenemos varios descuentos, varias promociones, incluso de las mismas marcas, en las cuales, si no es por descuento en efectivo, pues están saliendo con regalos, ¿no? Para la zona, que son bastante solicitados, tenemos aires acondicionados, tanto de las marcas LG, Electrolux, la marca Sole, que son bastante pedidos, y hacerles la invitación nuevamente a nuestros amigos televidentes, que nos pueden visitar a la tienda Credit Vargas, ubicados en Jiménez Pimentel 350, para que puedan pasar una bonita experiencia, ¿no? Con todos nosotros. Bien, el horario de atención por esta campaña navideña, por favor. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las personas interesadas en adquirir uno de estos artefactos lo pueden hacer de manera directa o financiada por algún banco. Para mayor información, visite Credit Vargas en el Girón Jiménez Pimentel, 550, Tarapoto.